Así es compañeros en el estudio, saludos a la población hondureña. Bueno, ha empezado a llovizar o a llover acá en la ciudad industrial y esto pues provoca que hayan accidentes vehiculares en este sector del país. Vamos a mostrar nosotros ahorita porque aquí se ha registrado un accidente vehicular donde un motociclista ha terminado sobre el pavimento luego de que fuera pues prácticamente vestido por un vehículo tipo turismo acá en este sector de San Pedro Sula. Brevemente vamos a intentar platicar, desconocemos cómo se llama este sector pero es el centro, ¿cómo se llama acá? ¿Qué sector es este? ¿No manejan ustedes la dirección? ¿Sólo la dirección? ¿No manejan la dirección? No, ¿verdad? Bueno, sí hay que mencionar que uno del conductor de la motocicleta ha resultado herido, no son heridas de gravedad pero sí con algunos golpes y está siendo, estamos esperando que venga aquí la ambulancia del 911 porque tiene varias heridas. Bueno, aquí han considerado los conductores del vehículo llevarlo a un centro asistencial para que reciba atención médica no tiene heridas de gravedad pero sí tiene algunos golpes, esto por la caída de la motocicleta en la que se conducía. Hay que mencionar también que hace algunos minutos se ha registrado pues otro suceso siempre en esta intersección de aquí de San Pedro Sula, de este primer anillo donde dos vehículos se han prácticamente, se han rozado entre ellos un vehículo tipo Corolla color blanco con una camioneta pues si esto los ha increpado se han sentido incómodos y uno se ha ido el otro lo ha seguido y hasta otro punto de la ciudad han pues han llegado y han prácticamente, se han puesto a pelear y esto es porque no hay tolerancia en esta ciudad el ciudadano anda pues con la sangre caliente nosotros invitamos a la población a que pues primero se llene de tranquilidad y que pueda pues resolver cada uno de los problemas que se pueden ir generando acá en este sector. Bueno, con estas imágenes de este accidente que se ha registrado en este sector del Boulevard si no hay preguntas compañeros, imágenes de Carlos El Dinámico Pérez volvemos con ustedes hasta los estudios en Tegucigalpa.